¿Qué tranza banda? Aquí Garza, bienvenidos al vlog de cómo por fin, por fin vivimos el campeonato de Blon, lo que tanto tiempo deseé, me imagino que él también. En realidad esto lo estoy grabando el jueves, un día antes, ya que me acaban de informar que vamos a estar con Tesla, con Johnny, con Skipper, viéndolo en el Twitch de Red Bull. Les diría que no se lo pierdan, pero pues ya pasó. Así que como no voy a poder subir mi reacción como tal de las batallas, les dije voy a hacer un pequeño vlog para que vean el detrás de cámaras, cómo lo vivimos. Por ejemplo, el día de hoy tengo transmisión con los chicos de IO y voy a ir a preguntarles sus pronósticos. Vamos a ver si la cagan, vamos a ver si aciertan, vamos a ver si sí le saben o no le soban. Y bueno, mi pronóstico, ya lo dije, es Blon siempre en el barco y si pierden octavo, si pierden cuarto, si pierden semi, si pierden la final, seguiremos en este maldito barco. Y si no es Blon, pondría a Menak o a Gazir, que yo creo que eso es lo obvio a Sweet Pain, los que todo el mundo van a poner, o a Tirpa. Es que España tiene un vergo de nivel y cualquiera podría dar la sorpresa. El Mario va a andar ahí, es muy bueno, lo conocí en BDM, ya sentí su poder y su furia, así que mucho, mucho ojito. Aunque no sé por qué les digo esto si ya pasó, pero bueno, vamos, vamos ya. Adiós. Algo que, no sé, alguien que diga algo raro, que pueda pasar en la nacional, y pues le damos a ser presionado en este esfuerzo. O si no es el poder, no, no, no. ¿Cuál sería el poder? Porque la gente está poniendo su favorito, luego, así sobre todo, pero no vamos a decir que nada, la verdad. Yo creo, o sea, yo de verdad, yo me la juego a decir que el force va a llegar lejos. Sí, la verdad es que sí. El force va a llegar lejos. Yo lo he dicho en un cuarto. No, sí, 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 sí. Yo lo he dicho en un final. No, es que lo veo también muy, es que lo que se agarraza hoy antes de empezar es que, eh, no, de que, de que, de que, siento que force está como en una, en una etapa muy ché de su vida, está agarrazando, la gente lo está queriendo un ché. El carnal, con el boss, ¿no? Pues. El boss no, eh, el boss no tiene bolas con el Duki, wey. Si tiene, ¿no? No. ¿Nunca viste el quinto escándalo? Ah, bueno, pero a ver, mira, vamos a ver buenas escándalas. Vamos a ver la lista, vamos a ver la lista. Mira, Diego Muñez dice, ojo con force guapo, con público y Red Bull, mi amor. No, no sé, güey. Johnny, dame tu podio para mañana, güey. Ok, uno. Dos interés. Uno Menac. Ajá. Dos force. Y tercero Gashir. ¿Y la sorpresa del caballo negro? Vota. Vota. Vota o Sarazocas. ¿Está votando? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vota o Sarazocas, perfecto. Sí, está votando, sí, está votando. Sí, está votando. Tú, Tesla, dame tu podio para mañana, güey. Yo creo que... Menac, Gashir y Blon. Sin orden, güey. Yo tengo que dar orden a la verga. Simón. Entonces Menac, Blon y Garza, creo. Y la sorpresa de lanzar a Sarazocas, efectivamente. A ver, ¿prende tu mamá? A ver, ¿prende tu mamá? A ver, Garza. ¿Cuál es tu top tres? ¿Quién pierde en octavos? Aparte de... No, ¿quién es tu top tres de mañana? Mi top tres es... Verga. Ordenado. Blon, uno. Force, dos. A ver, perdón. ¿Cómo se llama el de los Reuters? Se llama el de Católico. El Rese, güey. ¿Blon? Force y Menac. ¿Y la sorpresa? Reuto. Ok. ¿Y quién crees que la atine a los tres? A ver, tu podio de podios, güey. El que no la atine, ¿qué, güey? El que no la atine, se tatúa al campeón, güey. Los tres no se tatúa. Se tatúa al campeón en la pelona. Gana Sweet Pain. Ah, está el Sweet Pain. El Sweet Pain tampoco está para subestimarse, güey. No, pero ninguno de los que se dice, güey. Es que, güey, es... Freestyle, ¿no sabías? Tú ya le has dicho que era así. También era sus pituitas. Va a estar rica, güey. Va a estar rica, esa mierda. Llegó el gran día, gente. Miren mi outfit para el día de hoy. Está de la verga. Vamos ya para casa de Tesla. Voy muy modorro. Ya saben que a mí no me gusta pararme tan, tan temprano. Pero es lo que hay. Así que ya, vamos a darle para allá para ver a Blon por fin. Levantar la copa. Llegó el día, gente. El maldito día. Para ti, la final de España. Para mí, la primera paja de Blon. ¿Emocionado, Johnny? ¡Woo! Mira, tu mejor amigo, güey. El viejo. El viejo. Guapo. Ya se dieron los emparejamientos, gente. La cosa está picante. Estoy vuelto loco. No he dejado de gritar desde que terminaron los emparejamientos. Me mojo, me mojo. Yo creo que la batalla rica es Menac contra Blon. Y pues lamentablemente creo que Menac recibió un mensaje. Su novia le dijo, oye, tengo casa sola. ¿Por qué no vienes a hacerme cochinadas? Y dijo, ah, agarro a Blon. Me voy temprano a dormir. Pero pues será el otro año, pa. El Force, ¿no? No, carnal. Yo creo que el Force puede sacar a Sweet Pain, güey. Yo también lo creo. Y la de Menac Blon, ¿quién crees que pase? Va a pasar el Menac, güey. Y si pasa Blon, siento que va a estar imparable toda la noche, güey. Y luego, si pasa Blon, ¿cuánta quién va? O sea, ¿cuánta quién podría ir? Contra Bota o no me acuerdo quién va. Simón, Contra Bota o Mounts. ¿Por qué no te acuerdas de Mounts o ella? Ya estamos preparando todo, gente. Recuerden ir al Twitch de Red Bull Batalla. Aunque eso lo voy a subir ya que el evento ya ha terminado. Pero pues vayan a verlos. Nunca se ha de más. El Twitch está con todo el día de hoy. Aunque no le ha de nuevo, pero sí. Jesús el S. le va a ganar a Sweet Pain, güey. Ahí tienes tu 15, güey. ¿Sí? ¿Qué opinas, Johnny? La verdad, yo estoy muy... El Tess le está consternado, güey. O sea, de verdad, Gassir me provoca algo raro, güey. Creo que nunca lo he dicho públicamente, pero... ¿Exitación? Gassir me hace sentir inseguro como freestyler, güey. Ahí me hace... O sea, creo que me hace sentir que lo que yo estoy haciendo o lo que está haciendo todo el mundo está equivocado, ¿sabes? Como el Tess lo habló hace un tiempo de... Una vez estábamos hablando del futuro del freestyle y el Tess le hizo un comentario que creo que se duele muy acertado si lo vemos a día de hoy. Que es de, güey, va a salir una generación de freestylers súper dotados que hagan lo que nosotros hacemos, pero elevado a... Es que eso ya pasó, güey. O sea, por ejemplo, yo veo videos del 2008 y digo, no mames, si tuviera una máquina del tiempo, voy ahí y soy de que asesino, ¿sabes? Y yo creo que si es Gassir, veo batallas del 2015, 2016, y dice, si tuviera una máquina del tiempo... O sea, es evolución, Johnny Beltrán. Sí, o sea, yo... Me duele aceptarlo, pero yo también creo que mi tiempo está acabando. Sí, yo también. O sea, si me siento como... No sé, güey, me hace como sentir un vacío de... De verga, güey, voy a tener que... ¿Quieres que te llenes de vacío de verga? ¿Puedo ayudarte, bro? No sé, de verdad, pero estoy muy contento por él porque creo que significa un paso más adelante del freestyle como competitivo, por así decirlo. Del deporte. O sea, en una competición veo muy difícil que le vuelvan a ganar a Gassir. O sea, en un... tú contra mí, ¿sabes? Va, yo, yo. Johnny Beltrán. Sí, ahí no va a ganar a Gassir, güey. ¿Y tú qué piensas, güey? Yo creo que... Que justo lo que te decía en el stream, o sea, el antes y después es más bien marcado por Gassir. Sí, mon. Porque siento que ahora pone la vara alta que generaciones futuras van a terminar pasando, güey. Claro. Quiero pensar que por el bien del freestyle va a seguir avanzando todo y va a haber alguien que pase a Gassir. ¿Cómo? ¿No? Pero yo creo que para eso faltan mínimo unos seis años. Sí, fácil. Bueno, está bien. No sé qué estancado es lo que es lo ideal, pues. Sí, él los jala a todos. Ajá. Es justo eso. Entonces, pues me da gusto que alguien así tan constante y tan disciplinado gane. Y, pues, nada, qué chido, ¿no? Pues, va. El rato de la verga y el deporte, ¿no? A huevo. No, no es cierto. Despide este vlog, Carlos. Ciérralo. Si es que ya sabes esto, te amo. Y, pues, Gran Nacional. Gran Nacional, sobre todo a partir de semifinales. Suscríbanse, perro. Suscríbanse, banda. Espero que les haya... Espérenme. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima Gia. La próxima. La próxima.